La Asociación de Tenistas del Estado de Oaxaca convoca el primer torneo de afiliación en el 2015. Se llevará a cabo del 19 al 22 de febrero en el Deportivo Oaxaca en San Francisco, Tutla. La competencia será en la modalidad de singles en las categorías abiertas A, B, C, D y en 10 años en canchas duras. El sistema de competencia será de 2 a 3 sets con muerte súbita a eliminación directa. El requisito indispensable para poder participar es estar afiliado a la asociación, se primerarán los ganadores y finalistas de cada categoría con trofeos y medallas. El reglamento que se aplicará será el interno del Club CEDE y el Código de Conducta de la Federación Mexicana de Tenis. Para MBM Deportes, Jair Toledo.